Bienvenidos a la asignatura mecánica de materiales 2. Este curso es obligatorio de facultad. Se ubica en el sexto periodo académico de las escuelas académico profesionales de ingeniería civil e ingeniería mecánica y tiene como prerequisito la asignatura de mecánica de materiales 1. Es prerequisito de las asignaturas elementos de máquinas en la escuela académico profesional de ingeniería mecánica y de la asignatura análisis estructural 1 en la escuela académico profesional de ingeniería civil. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel intermedio la competencia transversal conocimientos de ingeniería. Su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general del análisis de vigas hiperestáticas y flexión de placas planas. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de aplicar los fundamentos de análisis de vigas y flexión de placas planas que forman parte de estructuras y componentes de máquinas. Te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.